Música Desde hace 14 años nació la idea de formar una empresa que surgió gracias al amor maternal y la obsesión por las manualidades. Tengo una niña de 14 años, yo empecé a ella haciéndole sus fiestas, todo el tiempo hice fiestas temáticas, en ese entonces, en el 2002, pues obviamente aquí en nuestro país no encontramos muchas cosas. Y así fue que surgió la idea y la necesidad de montar una empresa que se dedicara a lo que es el montaje, el diseño de fiestas temáticas, y cualquier tipo de evento social. Música Una de las cosas que me caracteriza mucho es de que siempre estoy para mis clientes. Siempre alguna necesidad que ellos tengan, trato de darle solución porque esa es la idea como Cati Zambrana, planeación y coordinación de eventos. Música Incursionar en este mundo de emprendedores no ha sido nada fácil, pero cuando amamos lo que hacemos, el éxito llega más allá de lo que creemos. Música Estudié arquitectura, recuerdo de cuando nos tocaba hacer las maquetas, yo les pedí a mis amigos que no me tiran manos, que yo las iba a hacer porque me gustaba siempre que aquello quedara demasiado perfecto. Así fue que comenzamos pues este tema, esta aventura por las decoraciones y tratar de ser lo más perfeccionista posible. Música Incursionar en este mundo de emprendedores no ha sido nada fácil, pero quien ama lo que hace, el éxito llega más allá de lo que creemos. Música Nos ha sido difícil, no ha sido fácil, todo ha sido a base de muchos sacrificios, de hecho nosotros a veces cuando tenemos eventos grandes como bodas, no dormimos tres, cuatro días, porque es una preparación de muchos días, antes, durante y después del evento. Pero la verdad de las cosas de que es algo que nos encanta, nos apasiona, nos gusta y lo hacemos y lo hacemos con todo el amor posible. Música Compartir sus conocimientos con otras personas se ha convertido en una etapa que le ha permitido darse a conocer aún más. Es una gran iniciativa y aparte de eso, de que también las personas que vayan a tomar el taller de Globos pueden montar su propio negocio. Y pues gracias a Dios, antes de llegar a la fecha tope, digamos, para las inscripciones, ya nosotros teníamos el 80% de las inscripciones hechas. Música ¿Quieres que tu fiesta sea única? Definitivamente aquí te hemos dado una excelente opción, quienes trabajan con un amor extraordinario. Con imágenes de Mauricio Ramírez, para De Solesol, Cornelia Suárez. Música Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Música Música Música